A veces me siento pequeña frente al inmenso volcán No sé si soy tan importante como el sol o el mar Pero del vuelo de las luciérnagas una tarde aprendí En la unión está mi fuerza y grandes cosas hay también para mí Y si tú brillas conmigo sé que podemos lograr Que cada noche oscura se vista de magia Y si tú brillas conmigo sé que podemos hacer Que tanto tu sueño como el mío veamos al fin acontecer Ahora quiero correr tan libre como el caudal Del río dulce que baña de color mi creatividad Y cuando caiga la tarde y sea nueva la luna me llega Voy a extender mis alas es nuestro momento de brillar Y si tú brillas conmigo sé que podemos lograr Que cada noche oscura se vista de magia Y si tú brillas conmigo sé que podemos hacer Que tanto tu sueño como el mío veamos al fin acontecer Brilla conmigo sé que criterias conmigo sé que podemos hacer Brilla conmigo sé que podemos hacer Brilla conmigo sé que Dios te desea